Nosotros valoramos muchísimo, yo creo que hay tres candidatos que tienen viabilidad, que están preparados para ser presidentes, que cuentan con un gran apoyo de la ciudadanía, que tienen clarísimo que hay que cerrar este ciclo político, como decía hace un momento, y que hay que abrir el país a una transformación económica, política, social, que están comprometidos, no tengo duda, de hacer una lucha afrontada a la corrupción. El problema no es en este momento para nosotros, y en eso no tener un acuerdo con ningún candidato presidencial así concreto, nos da una gran libertad, y es la libertad de poderle decir a la ciudadanía, aquí en realidad, más que las preferencias en una situación de emergencia, como la que vive el país, preferencias que uno puede tener por uno u otro candidato, aquí lo que debe contar es una decisión que fortalezca y asegure la posibilidad de una segunda vuelta. Cuidado, estamos ante una carambola electoral en que el oficialismo gana en primera vuelta con una minoría, porque usted conoce, Cleber, nuestros radio oyentes también conocen, solamente se cuenta en el momento que está haciendo el escrutinio del Consejo Nacional Electoral los llamados votos válidos, y los votos válidos excluyen a los nulos y blancos, además del ausentismo. Entonces, un candidato que esté con 30, 32, 33% de la intención de voto, según las encuestas, podría ganar en primera vuelta si es que el segundo no tiene una diferencia mayor o menor a 10%. Entonces, estamos ante una situación así.